Aborrezco ese amor que tanto amaba lo aborrezco y con mucha razón voy a echar sus recuerdos al olvido y aunque muera de tristeza y soledad y aunque pensaras que en el mundo no mas tu eras que sin tu amor yo me había de entristecer y tu formaste y perdiste el deber amor quisiera que me sobra quien querer y aunque pensaras que en el mundo no mas tu eras que sin tu amor yo me había de entristecer y tu formaste y perdiste el deber amor quisiera que me sobra quien querer y aunque pensaras que en el mundo no mas tu eras que sin tu amor yo me había de entristecer y tu formaste y perdiste el deber amor quisiera que me sobra quien querer y el mundo no mas tu querrías y el mundo no mas tu no mas tu eres que me ope la echar